¡Esto! ¡Esto! Señores, te tomas cuatro, cinco, veintos, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Chicoteala nomás haciendo Para toda la gente de Lanquihue, Futillar, Gama Y también para toda la gente de Fuertumón, Pariente ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Esto! ¡Arremangala, arremangala, arremangala, arremangala ¡A bailar! Hay cuantas veces me ha sacado de esta nampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van cruzando mis talones Les pedí veinte y treinta cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimientos Me recordaron de un amor que yo antes tuve En este nampa se recuerdan muchas cosas Los talismanes son los agos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores ¡Echale leña, hermano, en fuego, gasbito! ¡Que ya va tan lento, pero rico, primo! ¡A bailar, a bailar! ¡Gózalo, gózadona! ¡Esto! ¡Que suene bonito, Víctor Bolero! ¡Esto! ¡Gózalo, gózalo! ¡Gracias por ver!